¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy vamos a ver dos biomas muy importantes que son las praderas y las sabanas, que en inglés es Grantslands and Sabanas. Así que bienvenidos y comencemos. Vamos a dar inicio con las praderas o de Grantslands, teniendo en cuenta que las praderas se caracterizan por sus grandes áreas cubiertas de hierbas, principalmente también de pastos. Sin embargo, los árboles no se desarrollan debido a la presencia de sequías estacionales. Otra causa es porque son sensibles a incendios y hay unos grandes mamíferos herbívoros que evitan que estos árboles crezcan adecuadamente en este bioma. Otra característica de las praderas es que tienen un suelo profundo y rico en nutrientes, es decir, que es un suelo fértil. Y la gran mayoría de las praderas se encuentran distribuidas en todo el mundo, excepto en la Antártida, debido a las bajas temperaturas de esta región. Podemos afirmar que las praderas o de Grantslands representan cerca del 25% de la superficie total del planeta. Sin embargo, todas estas regiones actualmente han sido utilizadas por el ser humano como áreas productivas, es decir, para la siembra de diferentes productos, como el maíz, el trigo y otros granos. Es importante tener en cuenta que en las praderas los periodos de lluvia son pocos, pero esto no impide que tengan una alta riqueza en fauna y flora. Teniendo en cuenta la temperatura y la cantidad de lluvia que recibe una pradera, podemos clasificar a este bioma en dos grandes grupos, como praderas templadas o praderas tropicales. Así que tenemos tipos de praderas, según las condiciones de temperatura y lluvia, que en inglés serían types of grants. Vamos a iniciar entonces con las praderas templadas, las cuales se caracterizan porque tienen lluvias durante todo el año, tienen una vegetación de pequeño tamaño, generalmente pastos, y según la época del año, la vegetación tiene dos fases. Una primer fase de letargo, es decir, donde no hay crecimiento vegetal por las condiciones climáticas, y una fase de crecimiento, que es donde se obtiene mayor desarrollo de estas especies de plantas o vegetales en la pradera templada. En nuestro segundo tipo de pradera tenemos a las tropicales, que tienen una estación de lluvia y otra de sequía. También tienen una temperatura cálida, un poco mayor a las templadas, y cuentan con alta diversidad tanto de flora como de fauna. Dado que las praderas tienen una alta riqueza en cuanto a su fauna y flora, es importante tener en cuenta que en el hemisferio sur, la vegetación es más densa o más abundante que en el norte. Esto ocurre pues porque la mayor cantidad de lluvias caen en esta región. Dentro de la flora, para las praderas, encontramos principalmente a las gramíneas, al girasol y al trevo. También podemos encontrar que el ser humano ha hecho la introducción de cultivos como el trigo, el maíz, avena y otros granos esenciales para la comercialización y alimento. Dentro de la fauna, encontramos a los armadillos, las comadrejas, los zorros, algunos patos, lechuzas y colibrís. Así pues, dentro de la flora de la pradera, identificamos a los girasoles, al trébol y algunos granos de siembra, como el trigo, que ha sido, digamos, cultivado por el ser humano a lo largo de muchísimos años. En la fauna, encontramos patos, lechuzas, colibrís, lobos, armadillos y nutrias, que se adaptan muy bien a este tipo de ecosistema. Terminando con las praderas, en nuestro segundo bioma, tenemos a las sabanas, o en inglés sabanas, las cuales se caracterizan por ser grandes extensiones de pastos con algunas cantidades de árboles y arbustos. Las sabanas pueden estar en dos zonas, en zona seca o en zona húmeda, y al igual que las praderas, tienen numerosas especies tanto de fauna como de flora. Según la región y el clima donde encontremos las sabanas, vamos a tener unos tipos de sabanas, o en inglés, types of sabanas. Así que tendremos las sabanas de clima seco, que tienen una alta productividad, por lo cual cuenta con altas cantidades de pastos, que le permiten alimentar a varias especies de animales herbívoros. Dentro de las sabanas de clima seco, tenemos a la gran sabana africana, con una alta diversidad de fauna y flora. Por otra parte, tenemos a las sabanas de clima húmedo, que tienen menos productividad o riqueza, que en las sabanas de clima seco. Esto ocurre porque las lluvias en exceso de las sabanas de clima húmedo, hacen que los nutrientes del suelo se pierdan. Por esta razón, los herbívoros en las sabanas de clima húmedo, son de menor tamaño que los herbívoros de las sabanas de clima seco. En Colombia podemos encontrar varios tipos de praderas y de sabanas. En el caso de las sabanas, podemos identificar una que está muy próxima a nuestra ciudad, que es la sabana de Bogotá. Y en cuanto a las praderas, tenemos a los llanos orientales de nuestro país. Pues bien, hasta aquí nuestra presentación de dos idiomas del ecosistema terrestre, las praderas y sabanas, reconociendo en ambos casos una alta riqueza de fauna y flora. Finalmente, como recomendaciones generales o general tips, recuerden tomar nota del video de clase y adjuntar la evidencia al módulo correspondiente, repasar los temas de forma permanente para irnos preparando a nuestra evaluación bimestral y sobre todo, realizar el taller en las fechas establecidas. No siendo más, les deseo una excelente jornada. Nos vemos en una siguiente sesión.